¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no pasa, Nachito! ¡Vamos! ¡Que no pasa, Nachito! ¡Que no pasa, Nachito! ¡Otra минутa! ¡Quítatela, Jordi! ¡Quítatela, Jordi! ¡Quítatela, Jordi! ¡Quítatela, Jordi! ¡Machito! ¡Machito! Angelita, ¿viste el golazo que metí? Sí, sí lo vi. Eres el mejor jugador de fútbol. Pero ya métete a la casa. Recuerda que tienes que hacer la tarea y tienes que conservar la beca. Un ratito más. No, ya no tardan en llegar mamá. Vámonos, ándale. ¡Oye! Con esos datos parece que te van a salir los dedos. Es que estos son noches para los goles. Pero ya no me van a servir para la escuela. Ni para ningún otro lado. Están todos rotos. Ay, no te preocupes, hermanito. Yo te los voy a pachar. Van a quedar muy bien, ya lo verás. Pero solo los vas a utilizar para la escuela, ¿eh? Si no, no te van a durar. Sí, Angelita. Solamente los voy a ocupar para la escuela. Va, bueno. Ya vámonos. ¡Córrele! Mira, Nachito, están quedando todo dar tus tacos. Así ya no se me van a salir los dedos cuando juegue futa en la escuela. Tú tienes que seguir entrenando muy duro. Nachito, yo sé que llegarás muy lejos. Pero recuerda que no debes descuidar las tareas de la escuela. Recuerda que si conseguiste esa beca no solo fue por el fútbol, sino porque también eres un muy buen estudiante. Sí, Angelita. Te prometo que le voy a echar galleta a todo. Hola, hijos. Ya llegué. ¿Cómo se portaron? Bien, mamita. Requete bien, mamita. Pasé a comprar bolillos y otras cosas para hacer unos molletes para cenar. ¿Ya llegó su papá? No, mami. Todavía no. Seguro está de borrachote con sus amigos. Pero bueno, me voy a apurar para hacer todo esto de la cena y pásame las cosas, pásamelas. Gracias, mamá. Qué ricos te quedaron los molletitos. Familia. Ya llegué. No, pues bonitas horas de llegar y mira nada más cómo vienes. Solo fueron unas cervecitas. Hoy es quincena. Quiero ver el pago que te dieron en la obra. No me pagaron todo. Qué mentiroso. Te lo gastaste por andar de borrachote. Eso es todo lo que traigo. Pero eso no va a alcanzar para nada ni para la comida. Ya veré si limpio más casas en la semana. Si quieres, yo te ayudo a trabajar, mamá. No, no, no. Ustedes tienen que estudiar. Yo me encargaré de lo demás, ¿sí? Vayan a lavarse los dientes. Sí, mamá. Sí. Y los tacos del Fordiocero, todos parcheados. ¿Y qué con eso? Yo me tomo más goles que tú. Te voy a regresar al chiqueo del que no debiste salir. No sé por qué aceptan gente como tú en esta escuela. Sí, becados. A ver, chicos, chicos. Basta ya de platicar. Quiero verlos jugar. Ya se acerca el campeonato intercolegial. Cuente conmigo, coach. Y con Nachito, porque es un talento para el fútbol. Venga, vamos a entrenar. Quédate, piejoso, que yo soy el rey de la cancha. ¡Papá. Comenzamos. ¡Papá. ¡Papá. Estoy diciendo que lo cubras Es que se escurre, es muy rápido Muy bien, Nachito, muy bien Hiciste un gran trabajo, eres una bala Sigue así y nuestro equipo será invencible Yo también jugué bien, entrenador Sí, estuvo bien, pero te hice unas anotaciones De unas fallas que tienes que corregir Bueno, eso es todo por hoy A los vestidores a cambiarnos Ese muerto de hambre no me va a quitar mi lugar Qué bonito te ves, soy Roberta Hola, Nachito Oye, hiciste mi tarea Es que ves que te dije que no podía hacerla Porque tuve que ir a casa de mi abuela Sí, Roberta Toma, aquí está Ay, Nachito, eres un lindo Oye, si quieres, podemos jugar en el recreo Eh, no puedo Es que ya les prometí a mis amigas Que iba a jugar con ellas Mejor otro día, ¿va? Bueno, está bien, otro día No deberías hacerle las tareas Roberta solo se está aprovechando de ti Yo haría lo que fuera por ella Es mi sol La niña de mis ojos Es una alzada Hola, Roberta No sabía que fueras amiga del por diosero Escoge mejor tus amistades Amigo, ¿de qué hablas? Yo no soy amiga de ese humoroso Ay, no te hagas Y te vi muy serpiente con él Porque él es mi esclavo Él hace todo lo que yo quiera A la hora que quiera No es cierto A ver, compréalo Nachito ¿Puedes llevar mi lonchera al salón? Es que ya me cansé de cargarla Sí, Robertita Yo lo hago por ti Y también se me antojó un refresco ¿Me lo compras? Hijas, no tengo lana Pero yo le digo a don Cayito Que me fui al refresco Y le trapeo la cafetería Al fin y al cabo es mi cuate Entonces ve por mi refresco Sí, Roberta ¿Cómo puedes ser tan mala Sabiendo que Nachito no tiene dinero Y tú le pides un refresco? ¿Y a ti quién te habló, Metiche? Él me lo va a comprar Tú solo te quieres lucir con tus amigos Te da envidia Porque a ti Nachito ni te voltea a ver Ya quisieras que le hiciera por ti Lo que hace por mí Venga chicos, ánimo Rodilla arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bien arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hola, Roberta ¿Viniste a ver al campeón goleador? O sea, a mí No, de hecho estoy para formar el equipo de las porristas Súper cool Pero no vayas a meter a niñas feas Solo bonitas como tú Roberta, ¿es verdad que vas a ser el equipo de porristas? Así hasta se motiva uno Sí Oye Nachito, ¿me abrachas mi agujeta? Claro que sí, Roberta A ver, no se detengan Ay no, qué horror Con esos tenis juegas Están horribles Sí, no sé cómo admiten a gente piojosa como tú en estas escuelas Son unos mensos Empezando por ti, Roberta No, está bien Ellos tienen razón Mis tacos están todos rotos Pero en lo que no tienen razón Es que yo vine a dar lástima Yo vine a jugar y a meter goles Y se los voy a demostrar jugando ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!